¡Hola amigos! Estamos aquí en Toy Boss Turbos, que es el juego este de Humble Bundle por un dólar. Había cinco juegos más y este es uno de los que enteraba, ¿no? Pues vamos a probarlo, amigos. Es un juego de coches de juguete, básicamente. Vamos a jugar aquí el... esto, no sé, no he jugado ninguna partida, no sé cómo funciona, pero vamos a probarlo, ¿vale? Así nos bloqueamos coches de juguete. Vale, pues no tenemos ni culo, está así de Londres. Vamos a ver qué tal es. Tiene multijugador y todo, ¿eh? Ojo. Vamos a ver. Y tiene distintos tipos de cámaras. Dos, uno. Espera, ¿puedo pausar? Quiero ver un momento las cámaras. Es que me llama la atención. Tiene distintos tipos de cámaras, estándar. A ver. Ah, está mola, ¿eh? Está la estándar. ¿Vale? Y luego tenía otra cámara, que es cenital. Hacia arriba. ¿Vale? Y luego está la cenital retro. Que está... invertida. Ha molado la otra, ¿eh? ¿A que sí? Esta. Ah, sí, hombre, vamos. Mola mucho más. ¿Dónde va a parar? Vale. No sé con coches de rapa, ¿eh? O la champiñón. Va a dar 130 fotogramas, por segundo. Esto va, vamos. A ver, gira. Quiero ver los controles un momento. A ver, acelerar. Muy sencillo. Acelerar, disparar, clase. Bueno, no tenemos control. No tenemos ni de rapa y nada. Vale, pues fácil. Como veis, los controles para niños, ¿no? Facilitos. No tenemos historia. Una especie de una mezcla aquí de Super Mario, ¿no? Del Mario Kart. Aquí cogiendo objetos. Vale. Ok. Quiero ver si hay gente online. Imagino que no tenemos. Eh, clase privada, ¿no? Unirse a partida. Vamos a ver. Tiene que haber gente, ¿no? Sí, mira, sí hay gente. Vale. Vamos a jugar una partida con gente. Estoy preparado. No sé, no entiendo. Vamos a jugar otra. Vamos a crear otra. No sé, no entiendo. Vamos a jugar otra. Vamos a crear otra. Parece a mí más gente. Vamos a crear una, a ver. Toda la batería. Parece como si hubiera más gente que esto. Bueno, vamos a seguir jugando. No sé, vamos a ver. Vamos a probarlo durante un rato. En modo online. Vamos a seguir haciendo misiones. ¿Dónde estás? Bueno, parece un juego así como de minijuegos, ¿no? De la página de minijuegos, ¿no? Así sencillito. Pero bueno. Te pasas aquí un rato aquí jugando guay. Y consiguiendo promos. Me sale un botón de salida perfecta. Me está quitando las monedas que tiran, hijo. Por favor. La mancha esa es de rata. Os quiero una metrallita. Esa. Una Tomy. Llevamos. Yo creo que no le matamos, pero quizás meditamos. Eso había más gente, ¿no? No me imagino. No lo matamos, ¿no? No lo matamos. Bueno, no tiene mucho sentido ese objeto, ¿no? Joder. Me caes. Uy. ¿Dónde está? Bueno. Está entretenido, ¿no? Amigos. Está entretenido el juego. Vamos a comprar. 8.000 jack, joder. Vamos a desbloquear, que la tengo por saco. No, conté reloj con un autobús. 8.000 jack, joder. Ojo. Ojo las minas. Ojo las minas. Bueno, puedo jugar al Need for Speed. Esto te ha chupado, ¿no? 8.000 jack, joder. Esto está, vamos. Facilísimo. Se encuentra muy bien. Esta mina está bien puesta, la mina esa, ¿eh? Vale antes del puente, pero no caemos, ¿no? No funciona. Bueno, ahí está. Vamos. Ahí está. Tres estrellas, vamos. Mínimo. Y si. Traicionas, vamos a ver. Otra carrera distinta. Vamos a desbloquear este. Vamos a desbloquear todo, ¿no? Poco a poco. Um... Otra... Otra carrera del proceso. No hay más objetos aparte de este, esta a mi se va a ser cortita, esta carrera es sencilla. Bueno, a ver si me pongo ahí la tostadora y un cadalejante, la voy a dar las mismas armas, parece, no son en la teoría. Bueno, y ahí está. Un juego muy fácil. Es tan rico, otra vez. Ya siempre los mismos objetos, ahí está. Bueno, sencillito, ¿no? Un juego sencillito. Ya sabéis, el Hammer Bundle, puedo dejar el enlace en la descripción para que, si lo queréis pillar, con un euro tenéis este y otros cuatro juegos más. Estos juegos luego los vas a comprar en Steam y a lo mejor te cuesta cuatro pavos, ¿no? Mira, yo no sé cuánto costará. Pero bueno, con un euro tenéis cuatro. Cinco juegos. Ojo. Ojo los camiones. Ojo. ¿Qué pasa? ¿Porque se caen? ¿Porque los estaba tumbando yo? No, pero no. Ah, cuando los adelanto se... ¡Ah! A ver, cuanto más adelante, más tumbo. Ah, sí, ya lo he entendido. Vale, tengo que adelantar a todos. Ok, ok, ok. Ves, que a ver, se adelanta uno. Ah, guay, guay. Hostia, pues ya voy muy mal. Se lo he hecho muy bien. Ah, pero ya está. Ya está, ha hecho el objetivo. Ah, no, no. Falta, falta 15. Falta 12. Bueno. No. Ay, por uno. Qué putada, tío. Vamos a ir repitando. Ya, ya lo he entendido. Por uno, eh. Casi lo hacemos a la primera. Nada, pues vamos a ir levantando todo. Mínimo vamos a hacer 20 ahora. Ya veréis. Mínimo 20. Esperamos. Mínimo 20. Me atajo ese y ahora qué hay que hacer. Vamos. Pero mira. A ver si ya tengo los hackeos casi. Hago este atajo aquí. Mira. Vale. Vale. Buah, ahora bien. Ahora voy volao. Bueno, ponedlo más juntitos que... Ponedlo más juntitos que... Ponedlo más juntitos que resuelto vos. Oh, mierda. Los 20, los 20. Qué quería yo. Los 20 más... Vamos. Buah. Más de 20. Casi me hago 23. Pues mira. A ver que he hecho ya un mate, vente Vale, y aquí nos dan... Este, ¿no? Vale, control... Control me da igual, quiero velocidad No hay más velocidad Control, peso... Que aquí me importa más Que aquí me importa más el sistema del peso Porque el control Lo controlo, es fácil Vamos a ver... Ojo... Uno contra uno, cara a cara La mona canosa Contra el viejo canoso Hostias Ya Uy, que fácil Uno... Me voy a adelantar... No... Esa del fin gigante sal salta, ¿no? Hostia, hostia, hostia Ahí está Ah, hay que perderle, vale, vale, vale Es como el modo ese de Need for Speed Cuando pasas... Tienes que adelantar por mucho Ganarle por mucho Cuanto más lejos, antes ganas Como ahora Vale, fácilísimo Vale, reventamos Un 10 a 0 Quítalo Buah... Buah... Que paliza Que paliza con el palmo Pues ahí tenemos un nuevo... Vehículo El aeros Bueno... Vamos a probar el multijugador Otra vez Parto online Nos unimos A ver si podemos Unimos Vamos a ver... Gracias y suerte Lo mismo de antes Y ahora Esto está más bug Carrera en curso, pero... Ya en carrera en curso dos horas Yo creo que el multijugador no funciona, eh Vale... ¿Esto qué es? Aaaaaaah... Ostras... Me supo comprar más El de Lunar... Vale... A ver... Mis servicios Son caros... El cañón se me molaba... A ver... Omergencia... Coche de policía, ¿no? Vale... Son caros... Lógicamente... De carrera... Super mini... Buah... Estos... Estos... Era la mega leche... Transporte... Buah... Estos son que ya tengo... De construcción eran... Estos... Que también molan... La apisonadora... Con mi veda... El camper... Y lo humano era... Bueno... Esos son todos los coches, ¿no? O sea... Ahí ya... Vale, pues... Yo creo que lo vamos a hacer bloqueando poco a poco, ¿no? A ver si... Si... Se van a bloqueando todos aquí, ¿no? Vale, vamos... Bueno... Vamos a desbloquear... El tractor... Tiene un tractor... Tiene un tractor... Maravilloso... Vamos allá... Vamos allá... Hay un juego que es así... Parecido con este tipo de gráficos... Que es de... Un shooter... De... De... De soldados... De plomo... Que también está guapo... Wow... Vale... Ahora van cambiando las armas... Aparece... Ves... Me dispara... Me desvía... Me desvía... Me desvía... El... No me mata... Pero me desvía... El coche... Me desvía... Me desvía... Ojo... Uff... Lástima no te caigas... Si... Uy... Se cae... Ojo... 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 Que me desvían a mí... Ah... No... Si... Vaya... Pero pecan... Boah... Me ganan... Esto lo voy a perder... Creo... O que... A coge turbo ahora... Venga... Venga... No... Me gana... Me gana... No... No... Me gana... Ojo... Ojo... No... 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 Madre mía... Se está guiando en el final... Ojo... Ojo... Nos hacemos... Nooo... No... Tío... Qué putada... Por poco... Salía en el final... Vamos a repetirlo... Tengo que hacer triestria... A ver... Ahí va tú... La que se me ha liado... Ahí en el final... Adiós... Se han caído ahí... Vamos a darle a esto... Vamos a darle caña... Con un poco de suerte... Se cae por el barranco... Me voy a adelantar... Ahí está... Cuidado que no me dispare... Es una jodienda... Eso de que me dispare... Vamos a ver... vale... Ya lo está instalando... Me voy a saltar... Me voy a saltar... Vale... No te dejo a adelantarle... Eh... Se ha comido el lapicero, toma por culo, ya habéis perdido, ya, ya ha ganado, y Sipria, ah no ha salido tanto, vuelta al cole, volcán, vamos a ver este volcán, volcán. Hay que huir de volcán, parece, ¿no? Vamos a ver, si tiene pinta, eh, si, mira, mira, hay que huir de la raya esa, mola, mola porque hay distintos modos de juego, tiene más modo de juego esto que en el Forestry, no vamos a jugar, oh, ojo, ostias, 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 bobobo, porque no ha querido juego, si no me caía, porque no ha querido juego. Ojo, 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 la aliamos. Buenísima. Me pilla, eh. Me pone muy pegadito, eh. Vaya, mira. Ah, pero, ah, hemos jugado un 3x2, eh, había un objetivo, ok, bueno, fácil. Vale, vale, fácil. A ver si vamos ganando trofeos. Eso no sube el nivel de la cuenta. Vamos a cumplir 4x4. Ay. Maldós 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 Dime Cualidad Yo creo que estas no son al azar, las cajas de armas, ostia, turbo, creo que no son al azar, Están palestinados, me toca siempre el PM este, el EMP, esto me toca ahí, el salto, y aquí el turbo, claro, y aquí el turbo, les están, no son agraterios, Lo zono, lo zono era ESP, vamos a jugar este juego, venga a jugar el turnar, Vale, hay que adelantar a todos, ¿no? Vale, hay que capturarlos a todos Yo supongo que es un buen coche para hacer esto Se maneja bien Sería fácil, ¿eh? Buah 15 Buah, lo hago antes que lo de los camiones Encima este parece que vuela, ¿no? Cuando está en el aire parece como si volara un poquito Me da la impresión Buah, este está, vamos, completadísimo ¿Ves cómo vuela? Yo creo que al tener las alas esas Parece que vuela, ¿no? Buah, ostia Buah, ostia Buah, buah, me voy Quinta Joder, 26, ah, 26 es el que hay que hacer Buah, 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 buah Buah, buah, me he quedado cuartísimo Por uno, por uno, tío No, hay que completar otra vez Por uno, ¿eh? A tres me pasa igual Ostras Para el vuelo es más complicado, ¿eh? Buah Kopass Pero nadie ha creado hilado sin chocarse con ninguno Buah, ya me he destrozado a veces No, espérate, ¿se puede reiniciar rápido? Si No, espérate Está mal Está mal De cuanto al feste ¡Gracias! Madre mía, tío, parece que se puede entrar en medio, eh Me sale la marrana ¡Hostia! Ese derrapa, ese derrapio no está muy bien, eh En el effort free abrimos muchos puntos, pero aquí... Vamos, ya Vamos, por uno, por uno, otra vez, no ¡Hostia, esto es complicado! ¡Buah! Un sobrado, bueno ¡30, amigos! ¡Joder, aquí nos hacíamos 30, yo! ¡Joder, atajos! Vale, vamos a hacer estas dos últimas carreras Y vamos a cortar el vidiaso Con hijos Ya habéis visto bastante juego Vamos a poner... Vamos a coger otra vez este control ¡Hostia! Vamos a coger el buggy Después vamos a poner el de peso para el último Para cara a cara Para poder empezar ¿Ves? Este tiene como... ¡Hostia! Este es el agaso Este es el agaso loco Tiene como aerodinámica este vehículo ¿Va a 80 fotogramas? Ni de coña, tío ¿Cómo no lo hagas? Me ha topillado esto No sé por qué ahora Dice 100 fotogramas Sí, 200 Va a estar 3000 fotogramas por segundo Madre mía, tú, que lagaso Se le ha caído Se le ha caído los fotogramas aquí Vamos Se ha buggeado el juego Ojo Me estampo Me estampe Nooo Vamos ¿Dónde está el objetivo? ¿Dónde está el objetivo? No llego No me hagas repetir esto, por dios No, 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 no No llego, tío No llego Nada, tío Como en el culo por el lag Venga, vamos a repetir Vamos a repetir Quiero hacerlo de 3 estrellas No me quiero dejar No me quiero dejar por aquí No me quiero dejar Vamos a ver Venga, tenemos que hacerlo perfecto ahora, eh Ni un fallo solo, ni un fallo Ni un fallo porque están muy ajustados los tiempos de cronómetros, eh Me han hecho bien, me han puesto muy perfecto Ahí está, sin chocar ni con nada Cuanto menos choques Cuanto menos choques Para que se trase mejor Ojo Ojo ahí Puente, maligno Madre mía, tú Esto ya está, esto ya está No, 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 madre mía, ya hemos cagado En la última vuelta, no Otra vez igual No nos puede pasar lo mismo Nooo Nos ha vuelto a pasar lo mismo Vamos, vamos Tenemos una oportunidad Vamos Se puede, se puede, se puede Se puede, por aquí atajamos rápido Atajamos rápido Ay, ah, Dios 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 por dos segundos, tío Wow Venga, y la última Vamos a hacer la última carrera Para vencer al Yeti y conseguirlo Vamos a coger A ver, ah, que esto sí tiene velocidad Vale, este tiene mucho peso y mucha velocidad Esto me interesa Estos son los vehículos buenos Estos son los vehículos buenos Tendrá buen de peso también Oiga Uno, dos, vamos Venga, aquí lo monto Ostia, sí tiene peso, sí Mono magro me ha cogido el carrito de golf Me revienta Ojo, vamos Vamos Mierda, se ha roto Se me ha roto Ostras, que dispara Eh, eh, no la anuda Si la anuda, la anuda, ostia, perfecto Wow, que buena Mirá mal que me ha tocado eso, tío Vamos Cara, 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 cara Sabéis todos quién va a ganar No sabéis de sobra quién va a ganar No sabéis de sobra quién va a ganar Yo voy a ganar Hasta luego Hasta luego Vale, eso hay que usarlo más en las curvas Se laguea, se laguea todo Ostras, ostras, ostras ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahí, ahí es donde le pillo Porque se va para la izquierda Y si yo voy para la derecha Le gano Eh, eso no lo han empezado los desarrolladores Ahí está Ahí está la clave de la victoria En esa curva, eh Esa curva lo ha decidido todo Bueno, la motorita esta no la quiero para nada Si nos quita mejor, ahí está Mira, no se falta ni llegar a la curva Lo adelantamos ya y ya la tenemos Ya está Vale, la última Vale, la última Amigos ¿Se lo come? Uff Espérate El adelanto se lo pone seguro Bueno, buenísima Ya está Pues ahí está, amigos Acabamos Acabamos de ganar El Yeti Echamos una última para probarlo Me apetece probar ese coche A ver Se podría usar Venga Venga, vamos a hacerlo en En el contrarreloj este A ver ¿Se puede usar aquí? No, espera, en contrarreloj no En una carrera Me gusta más por el tema de De poder empujar, ¿no? Venga, está vuelto al cole, venga Vamos a probar el Monster Truck A ver si es como aplasta la gente Ahora sí que te damos ventaja, ¿eh? Pues está chulo el juego, ¿no? A ver si es un juego para niños Porque los tres conturos es muy fácil Es muy sencillo Pero se van a divertir los chavales Que juegan esto, ¿eh? Claro, está bien, mejor Está divertido ¡Ostras! Eh, eh Míralo Ahí está Que te saco de la cartera Ojo, la que me está pegando Boa, me revienta Boa, boa, me revienta Ah, no, casi Boa, me caí Que mala gente Ven aquí Mala persona, ostras, ostras, ostras Madre mía, que flarte Madre mía, que flip Esa es lo que quería yo Ahora, ¿ahora qué? Ahora que, eh No es el mejor coche este, desde luego, se va a un godo eh, cambia la aerodinámica un poco de cada coche a otro, bueno, amigos, 40.000 pavos, aquí no hay ninguna de 40.000 Bueno, amigos, otro día jugaré a este juego, subiré el vídeo, hasta divertir el juego y pues bueno, sin más, nos vemos en otro videazo, un beso, un abrazo y hasta la próxima, un like se agradece, amigos, saludos.